¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Es su amigo tío Grandpa. Bienvenidos a mi casa y mi nave. Mi estilo de vida es más que increíble. Oye, bolsobelli, ¿listo para ayudarme a que todos los que nos ven en casa sientan celos de cómo vivimos? ¡Simón, narizón! De la ciudad, de la isla, bajo el lujo, iglú. ¿Un agujero? ¡Consuman frutas y verduras, niños! ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Abre la boca, por favor, señorita! ¡Ajá! ¡Natellos! ¡Muévanse, trugas! ¡Ábrale paso a Bubi, el barco más veloz de los Siete Mares! Tengo un mal presentimiento. Algo no está bien. ¡Capitán! ¿En qué anda ahora ese tonto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué serio? Yo me robé su corazón. ¿Ella no necesita su corazón para vivir? ¡Se ve muy bien! ¿No le devolverá su corazón? ¡No! ¿A dónde vas? Si vamos a ayudar aquí, solo hablaremos por una cosa, por dinero. Si no, naranjas. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Nos vamos a trabajar! ¡La, la, la, la! ¿Todos listos, caballeros? ¡Dile adiós a tu tristeza, Jimmy! ¡Pues todo es alegría en Villa Alegre! ¡Oh! ¡Mírenme! ¿Tus papás ya vieron todo lo que hiciste, Eddie? ¡Miren si toca! ¡No estoy! ¡Está ocupado! ¡Hola, Eddie! ¡Doble D! Ustedes sí que me hacen reír, muchachos ¡Director! Me niego a tomar parte en un debate tan infantil Mejor me voy ¡Sí! ¡Gané! Acabé contigo, cerdito Escúchenme bien, animales Yo, John y el Vándalo voy a acabar con todos ¡Oh, silencio, John! En aquello caso, llámenos a este número y pregunten por mí Y ahora que llegó el momento de comenzar Poca gente comprende cómo una mano y un brazo desnudo Pueden producir la magia que llamamos armonía ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Te ves muy guapo, hijo! ¿En qué recuerdo pensaste para alcanzar ese nivel de profunda tristeza? Recordé la emoción que sentí cuando me hablabas sobre la antigua Grecia. Nos seguimos con este duelo en un lugar menos resbaloso. Arroba Mordemito. Yo inventé a Mordemito, no a Mordecai. Ay, cállate la boca, arroba Mordemito. Solo existe un Mordemito en el mundo. Yo, el Mordemito.